Con alegría vamos contentos, al colegio nos gusta mucho ir. Vamos contentos siempre al colegio, para aprender a leer y a escribir. A-E-I-I-O-U, aprenderlas debes tú. Vamos contentos siempre al colegio, para aprender a leer y a escribir. May es más refrescante. May tiene más volumen. May gusta más. El chicle May es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por May Española, Sociedad Anónima. ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimboyos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimboyos. Chocolate, el alimento que deleita. Chocolate, la golosina que nunca. Porque contiene cacao. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada da más por tan poco, como choco, choco, chocolate. Los de la nueva ola, nos gustan los chocolates de Loyola. Chocolate de Loyola. Cacao Loyola. Bombones Loyola. Deliciosos productos de chocolate Loyola. Siempre compro chocolate, leche condensada y galletas gusto. Haga usted lo mismo y envíe 50 envoltorios uniéndolos de leche, galletas y chocolate a gusto, apartado 897 Madrid, y recibirá un regalo. Es un consejo que les doy con... gusto. Choco, 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 chocolate, chocolate noveroles, chocolate la primera, en todas las estaciones, chocolate noveroles, el más rico y el más sano, ole, ole, ole y ole, chocolate noveroles. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas, gullón. María de gullón, María de gullón, siempre María de gullón, marcas un montón, pero galletas, gullón. ¡Qué buena está! Cuando voy para el colegio siempre tengo precaución, la cartera bien repleta de galletas, gullón. María de gullón, crema de gullón, tus gasol de gullón, marcas un montón, pero galletas, gullón. Te voy a dar una torta. ¿Teclo? ¿Quién me da una torta? ¿Teclo? Aquí se reparten tortas. ¡Teclo! Insustituibles, en la merienda, postre y para cualquier festividad o celebración. ¡Tortas Teclo! Miren, mi joven león, ¿dónde vas con eso? Pues... Arreglar el coche, papá. ¿Y cómo vas a poner esa rueda? Necesitas un gato. No, porque soy un joven león y no necesito gato. En el fondo me encanta. Eso me demuestra que tiene energía y es lo más importante. Nesquik, energía para sus jóvenes leones. Mi joven león, ven, ahí está. ¡Ai, van, los jóvenes leones a luchar! ¡Cuánta energía! ¡Siempre adelante! ¡Como les gusta Nesquik! ¡Ai, van, los jóvenes leones de Nesquik! ¡Va! Nesquik, tiene gusto a chocolate Nesle. ¡Chocolate con leche, Nesle! Un gran vaso de leche en cada tableta. ¡Chocolate con leche, Nesle! ¡Extra fino! ¡Chocolate con leche, Nesle! Un gran vaso de leche en cada tableta. ¡Chocolate con leche! ¡Chfficient, chintérieur! ¡Chocolate con leche, Nesle! ¡Chocolate con leche! ¡Ch GORDρέote con leche siven ¡h эконом!